¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? Espero estén súper, súper bien al momento de ver este video. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos llegando a la tienda de Adverstone y afiliadas. Yo estoy aquí en el estado de Texas y mi tienda es Randall's. Por aquí les voy a estar poniendo una imagen de las tiendas afiliadas, pero no se me olvide ponerle la foto de las tiendas afiliadas. Antes de comenzar con las ofertas, te quiero invitar a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí las ofertas en la tienda de Adverstone y afiliadas comenzaron el día miércoles 18 de septiembre. Terminarán hasta el día martes 24 de septiembre. Por aquí, si ustedes todavía tienen los cupones de Fabuloso, tienen el precio de 3.99. Yo tengo dos cupones de 3 dólares, así que me quedarían por tan solo 99 centavos dos de ellos. Otra oferta que va a estar disponible hasta el día sábado porque hay que estar bien pendiente a cuando vencen los cupones. Serían en estos shampoos de el Dove con el precio de 5.49 por 2. 10.98 menos cupón de 5. Pagaríamos 5.98 por los dos. Por aquí tenemos también lo que es la promoción, que entran varios productos, los down, entran los tie, game, bouncy y demás productos. Por ejemplo, estos de aquí tienen el precio de 11 dólares por 2. Es un total de 22 dólares. Tenemos un descuento instantáneo de que cuando compras 2 se te descuentan 5, así que pagaría 17 dólares por los dos, 8.50 cada uno. También están los tiepods, tenemos cupón de 2, los gain, también tenemos cupón de 2, pero estos cupones, mis chicas, vencen el día de hoy, 18 de septiembre. Vamos a ver si es que nos ponen nuevos cupones porque, como les digo, esta oferta va a estar disponible hasta el martes 24, pero los cupones tienen fecha de vencimiento el 18 de septiembre, ¿ok, mis chicas? Hay que estar bien pendientes a eso. Por aquí si te quieres llevar lo que serían un gain y un tie. Tienen el precio de 11 dólares. Por los dos es un total de 22 dólares. Descuento instantáneo de 5 dólares al comprar 2. Cupón de 2 dólares para el tie y cupón de 2 dólares para el gain. Nos tocaría pagar 13 dólares por los dos o 6.50 cada uno. En una de mis cuentas a mí me envían un cupón personalizado. De gasta 5, se te descuentan 5 dólares. Si ustedes tienen ese cupón, pues las ofertas les quedaría mucho mejor. Por aquí hay otros cupones también. Y ahora les voy a compartir una opción de compras que ustedes pueden realizar en línea. Recuerden que los cupones tienen fecha de vencimiento. Por aquí agrega lo que serían 2 Bounty o puedes agregar 2 Charming o un Bounty y un Charming, como ustedes quieran. Tiene el precio de 16 dólares. Están en la promoción. De compras 2, se te descuentan 5 automáticamente. Agregue un Down con el precio de 11.99. Agregue 2 Fabuloso con el precio de 3.99. Tengo 2 cupones de 3 dólares, por eso agregue 2. Agregue un Gain de 11 dólares. Tengo un cupón digital de 2 y también está en la promoción. De compras 2, se te descuentan 5 automático. Agregue un Percy con el precio de 18.99. Tengo un cupón digital de 5 dólares, límite de 2, pero solamente agregue un Percy nada más. Agregue un Tie con el precio de 11 dólares. Están en la promoción. De compras 2, se te descuentan 5. Cupón de 2. Un Tie Pot con el precio de 11 dólares. Cupón de 2. Y la promoción. De compras 2, se te descuentan 5. Agregue 2 Shampoo de el Dove con el precio de 5.48. Tengo un cupón digital de 5 dólares de descuento en 2. Que el total sea, después de cupones, 75 dólares o más. Para que al momento de aplicar el código de descuento, pues no nos afecte. Si usted llega a la cantidad de 50 dólares, pues no se le va a estar aplicando el código. Por aquí nuevamente les muestro los productos que estuve agregando. Ahora mi total es 76.95. En total son 11 productos. Por aquí están todos mis descuentos. Aquí donde dice Add Promo Code es que vamos a estar poniendo el código SAFE30. Porque este cupón o este código nos dice gasta 75. Se te descuentan 30 dólares. Por aquí están mis descuentos, los taxes y todo lo demás. Y pues nos tocaría pagar 50 dólares. Siento que está excelente, mis chicas. Por aquí tenemos también un cupón de gasta 25. Se te descuentan 5 dólares. Ahí entran varios productos. Por aquí tenemos algunas liquidaciones también en la tienda. Por aquí también tenemos lo que son esta oferta en la caja de wipes. Que nos dice que cuando compramos dos nos quedan por 99 centavos cada uno. O sea que nos vamos a estar llevando dos. Pero estamos pagando por el precio de uno. La semana antepasada, esta no, la antes, estaba viendo un error en esta promoción y se estaba aplicando los 10 dólares de descuento para los wipes pequeños. Yo no pude venir porque pues este supermercado o esta tienda no me queda cerca. So, no pude venir ni pude compartirles esa promoción. Pero yo espero que ustedes la hayan visto por ahí porque la estuvieron compartiendo también en Instagram. Y pues ya no está funcionando, mi chica. Solo está funcionando para las cajas grandes que se supone que era para esa. Por aquí tenemos los Gatorade. Su precio regular es 8.99. Compras dos, dos gratis. O que nos vamos a estar llevando cuatro. También lo que son los refrescos. Pepsi, Mountain Dew, Fanta, Seveno, Dr. Pepper, Coca-Cola. Todos están en la misma promoción. De compras dos, te llevas dos gratis. Me parece que tiene un precio de 6.99. 6.99 por dos es un total de 13.98. 13.98, pero vamos a estar llevando cuatro. También en la aplicación de Randall o no sé si en todas, también en la de Albertson, hay un cupón de dos dólares para Starbucks. Porque si ustedes quieren, miren, tomarse un Starbucks cuando están haciendo sus compras, también ahorramos ahí en eso. Por aquí hay algunas cosas también que están en liquidaciones. Mis chicas, 30% de descuento. También está una promoción. De gastar 25, se te descuentan 5 dólares para productos de Mr. Clean y todo eso. Pero lamentablemente, pues no tenemos cupones en la aplicación. Por aquí también hay otras cositas también que estaban en descuento. Vi una etiqueta con el 90% de descuento, pero es como que cosas de verano. Ya aquí esto es lo que queda. Y nada, mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerden regalarnos un like, que es completamente gratis. Suscribirse y hasta un próximo video. Se me cuidan.